Bueno, vamos a conversar con el dominicano Adalberto Mejía, lanzador del conjunto de los Angelinos de Los Ángeles en Grandes Ligas, de los Gigantes, del Cibao en la pelota dominicana. Adalberto, un placer estar contigo. Un saludo en nombre de toda la fanática de tu país, República Dominicana. No, hermano, buenas tardes. Gracias por venir aquí. Hame la oportunidad de hablar con ustedes. Buenas tardes para la República Dominicana. Adalberto, un año más. ¿Qué puede decir? ¿Cómo va madurando en el juego? ¿Qué tanto se está aprendiendo? Háblanos de la experiencia. Bueno, fue un año más de mucha experiencia, de altas y bajas, pero con la cabeza sin alto, tratando de salir adelante y trabajando duro para mantenernos aquí. Háblanos del control. Está trabajando en esa área, 29 entradas, lo que va de temporada, 20 boletos, 28 ponches, una buena proporción. Entonces, ¿está trabajando en el control específicamente? Sí, sí, estamos trabajando en el control, ya que cuando vine de Minnesota estaba un poquito perdido allá, pero gracias a Dios me puedo reencontrar aquí con Anahá y hemos podido controlar esa parte. ¿Qué tipo de lanzadores tú te consideras? ¿Cuáles son tus lanzamientos que tú más confías, que más usas en los momentos más difíciles del juego? Bueno, confío mucho en mi GT4-Cortura, pero mi pichón preferido, y en más yo confío en mi slider, siguiéndole con el cambio, pero en más yo confío con mi slider para Ponchato. Tres años en Grandes Ligas, pasaste por Minnesota, San Luis, Los Angelinos. ¿Ha afectado un poco en tu ritmo el cambio de ciudad, de equipo, de liga? Al principio es un poquito incómodo, ya que nosotros, imagínate, uno va allá, viene aquí, deja de lanzar, vuelve a lanzar, sí, pero es algo que en el camino no toma tiempo para volver a recuperarnos, y yo creo que sí que nos coge un poco de dificultades. En la pelota dominicana, 2015-2016, jugaste con el conjunto de los gigantes, repetiste en el 2017-2018. ¿Qué tanto te ha ayudado tu trabajo con los gigantes en la pelota dominicana para madurar en el juego y estar aquí en Grandes Ligas? Oh, mira, me ha ayudado bastante, ya que cuando uno lanza allá en República Dominicana, eso es algo tremendo, uno coge mucha experiencia, practica su lanzamiento, se pone ready para llegar aquí, y da lo mejor de uno, y eso me ha ayudado bastante para poder mantenerme por aquí. ¿Tiene la intención de jugar en esta temporada con los gigantes? No, sí, sí, claro, tengo la intención de ir ahí a jugar, también que ahora tengo que sentarme con el equipo a ver qué ellos piensan, de si me dan el permiso o no me dan el permiso, pero de mi parte, 100% iría a jugar. ¿Saludo ahí a la fanaticada dominicana? No, un saludo a los dominicanos ahí, estamos aquí, sigan apoyándonos. Alberto, gracias, muy amable, salud, ahí está el material para establecerte y poner en acto a nuestro país aquí en Liga Mayor. No, tú sabes, estamos trabajando fuerte para poner en República Dominicana donde está. Gracias, hermano, salud.